El desilio a un pueblo que se encuentra en el desierro, lejos de la patria donde ha visto la luz de la existencia, y le dice que va a venir la paz como un torrente hacia ella y que se alegre todo lo que la aman, la aprecian, la que la tienen en alto predicamento. Esto se refiere ya pues a la Jerusalén, pero esta Jerusalén es imagen de la Jerusalén celestial, un hotel para que le preparen una recepción, manda precisamente para evangelizar los operarios son todos, es decir el trabajo evangélico es muy grande el campo, la liberación ya lo decía Pablo VI, debe ser una liberación de tipo integral, la iglesia es una iglesia que puede estar encerrada en la sacristía, la iglesia se refiere y friara para Cristo para que los hombres viajen entre sí, y cuando hombres santos que se dedicaron a la predicación dice que se refiere y tiene que ser una buena playa, cuando hombres santos que se encuentran en la iglesia, y quienes muchos hombres han tenido que estar en la iglesia, pero no 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 no. Aquel hombre extiende la mano para pedir una limboza Y don Pedro y Juan lo tiene que ser un tablo en la poza Y se hará la humedad, llevará la casa a los misioneros Me curará las heridas como si le quedara Y entonces ya sabíamos La posibilidad de que las heridas serían aquellos que han sido los romanos Y manda a los misioneros que han sido los romanos Y la felicidad de que las heridas serían aquellos que han sido los romanos Y la información, las medias verdades que han sido los romanos En la oración y el ayuno pidiendo al Señor que nos ilumine Y pidiendo también que mande obreros a su miez Y que rescateen estos sacerdotes que trabajan en la noble faría de la evangelización Al inmediatamente vamos a leer de momento lectura a las palabras del Santo Padre Santo día de gozo y de esperanza para la Iglesia de Dios que peregrina en Colombia Así como en la Iglesia Universal Estoy muy perturbada en mi alma y la de todos los hijos de la Iglesia Más aún diría que también en todas las personas sensibles A la eficiencia de la libertad y ávidas respecto a los derechos de colaboración De toda la Iglesia Con mi extrañable bendición a la Iglesia Con mi extrañable bendición a la Iglesia Gracias. Gracias.